Buenos días, Segúnón, y bienvenidos a este webinar de la Delegación de Navarra ante la Unión Europea, hoy dedicada a la paz y al futuro de la agricultura. Nos da la bienvenida institucional y la introducción a la jornada, Ana Hoyo, nuestra vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera. Buenos días, a todas y a todos, y a todas, 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 y a todas. Es la misma que la administración, el día de la OAB, la administración y la crisis de la comunidad y la población, y a todas, 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 temas europeos. Esta es una iniciativa que trata de acercar Europa a Navarra a través de sesiones de formación que organizamos cada 15 días aproximadamente y en las que se tratan las principales temáticas europeas de interés para los agentes de Navarra. Esta acción se enmarca en uno de los ejes de trabajo del Plan de Acción Exterior de la Dirección General de Acción Exterior del departamento que dirijo, eje que busca precisamente ese objetivo, acercar y hacer más comprensible Europa para nuestra ciudadanía. El empeño en detectar de forma temprana líneas de trabajo beneficiosas para nuestra comunidad y en alinear nuestras políticas con Europa nos lleva como Gobierno a impulsar el trabajo en este ámbito en el que la delegación de Navarra en Bruselas es fundamental. Por este motivo también quiero agradecer el trabajo que desde allá se hace en este objetivo. Es una delegación que monitoriza, explora y transmite de una manera sencilla la ingente cantidad de información que emana de la capital europea. Porque queremos estar presentes en Europa con voz propia pero también que Europa esté cada día más presente en nuestro día a día en Navarra. Por ello hoy nos satisface participar en actos como esta jornada en la que abordaremos un tema especialmente importante para Navarra como es la política agraria común y el futuro de la agricultura en la Unión Europea. La nueva PAC, PPAC o Plan Estratégico de la PAC, entró en vigor el pasado 1 de enero para el periodo 2023-2027 y está suponiendo un mayor grado de exigencia para el sector primario navarro en su camino hacia una agricultura y una ganadería más sostenible. Por eso es tan importante que el Gobierno de Navarra, por medio del Departamento de Desarrollo Rural Ambiente, esté acompañando al sector en la adaptación a esta nueva PAC, en el desarrollo de los sistemas de gestión, control y pagos indirectos de las nuevas ayudas, en el cumplimiento de la nueva normativa europea y en la apuesta por la modernización del sector y el impulso a la ir más demasivo. Navarra puede presumir de ser una de las primeras comunidades en aprobar ayudas tan relevantes para inyectar liquidez al sector como anticipar los pagos directos de la nueva PAC para la campaña de 2024, para que de esta manera el sector primario pueda paliar los efectos de la crisis con incremento de costes productivos, sequías, etcétera. Por ello, por la importancia de este tema y para que nos expliquen con profundidad estos cambios, contamos con un panel de lujo donde tenemos a Pedro Llenes, gracias Pedro, consejero de Agricultura de la Representación de España ante la Unión Europea, que nos brindará la visión europea sobre este tema. Además, también tenemos la fortuna de contar con Ignacio Gil Jordán, director general de Agricultura y Canadería del Gobierno de Navarra, que nos ofrecerá la perspectiva desde nuestra comunidad. Finalmente, el director general de la Ciencia Exterior, Sergio Pérez, será quien clausure el seminario. Esta sesión se suma a las organizadas por el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera sobre temas de especial relevancia para nuestra comunidad. Tratamos, como decía antes, de acercar la realidad europea y lo hacemos por nuestra vocación europeísta, porque defendemos que, construyendo entre todas y todos Europa, impulsamos al mismo tiempo el desarrollo y la cohesión social de nuestra comunidad, contribuyendo a situarla a la cabeza de las regiones más avanzadas de la Unión, también en un tema tan relevante como es el de la agricultura. El tipo de sociedad que perseguimos se basa en el interés general, el bien común, el bienestar y el progreso, y se trata de un modelo que solo puede garantizarse con el esfuerzo continuo del conjunto de la ciudadanía y de sus poderes públicos. Y ahí es donde entramos en juego el papel impulsor y dinamizador de las instituciones, con iniciativas como la que hoy nos reúne, para dar a conocer políticas, compartir conocimientos, poner en común experiencias y favorecer sinergias. Y, como también, el papel de los profesionales y de los agentes sociales, que, de forma activa, tienen que ser partícipes en este empeño. Gracias, Escar y Casco, por lo tanto, a los que hoy participáis en esta jornada, a todas y todos vosotros por asistir a la jornada, que a buen seguro va a resultar muy ilustrativa y que esperamos que se vea también enriquecida con vuestra participación, porque, en última instancia, desde el Gobierno de Navarra, trabajamos para conseguir más Navarra en Europa y más Europa en Navarra. Escar y Casco, muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por la introducción. Vamos directamente a la presentación de Pedro Llenes, consejero de Agricultura de la Representación de España ante la Unión Europea. Adelante, Pedro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y es un placer estar en este seminario y participar con todos ustedes. Y, bueno, nosotros, ya que ahora se ostenta la presidencia de la Unión Europea, pues, bueno, vamos a dar el enfoque de lo que es, cómo la presidencia ha enfocado en la parte de agricultura, ha enfocado estos temas de cara, lógicamente, a lo que va a ser el futuro de la agricultura en la Unión Europea. Paso a compartir para el detalle un momentín. Gracias. 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 ¿Se ve la presentación? No, ahora no se ve. No, a ver. ¿Y ahora? Tampoco. Si prefieres la podemos poner. A ver si le doy al botón adecuado y si no lo pones desde allí. Pues, si lo podéis poner desde allí, mejor. Y disculpad. Gracias. 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 Vale, creo que se ve bien. Bueno, al final, lógicamente, las prioridades que teníamos en agricultura se encuadran en lo que son las prioridades generales de toda España. Como saben, la presidencia española va desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre y dentro de las prioridades generales nos encontramos con, por un lado, garantizar la reindustrialización de la Unión Europea y establecer una autonomía estratégica abierta, avanzar en la transición ecológica y la adaptación medioambiental, consolidar el pilar social y reforzar la unidad europea. Entonces, dentro de estas prioridades generales incluimos lo que son las prioridades de cada uno de los sectores, en este caso, la parte de agricultura. Si puedes pasar, por favor. Entonces, dentro de lo que son las prioridades de agricultura enlazadas con la prioridad de la adaptación al medioambiente, lógicamente, la sostenibilidad y la calidad, establecimos cuatro prioridades que al final se tienen que desarrollar con diferentes temas que son los que se van a negociar en el consejo de cara a obtener el mayor avance en los expedientes o incluso llegar a mandatos, acuerdos generales o incluso llegar a acuerdos interinstitucionales. Entonces, al final estamos hablando de normativa que va a regir, lógicamente, todo el futuro de la agricultura. En este caso, en la parte que enfocamos en la prioridad de agricultura basada en la seguridad alimentaria, inocuidad de alimentos, protección de salud y medioambiente, que, lógicamente, esto recuerda a lo que son los objetivos de la PAC. No olvidemos que los objetivos de la PAC son tres, es decir, es una agricultura sostenida desde tres enfoques, económico, social y medioambiental. Por tanto, todos los expedientes que hemos tratado de impulsar durante toda nuestra presidencia han estado basados en estos aspectos. Lógicamente, tenemos que hablar de la situación de los mercados, el comercio internacional relacionado con la agricultura y luego hemos tenido o tenemos expedientes específicos, como es el suelo sostenible de productos fitosanitarios, directivas de desayuno, que entronca con lo que es la calidad alimentaria, el bienestar animal y el marco para los sistemas alimentarios sostenibles. En el caso del impulso y fomento de las nuevas tecnologías, la nueva PAC entronca de forma horizontal con lo que es un nuevo objetivo. Hablamos del contexto económico, social y medioambiental, pero a nivel horizontal está la innovación y no cabe duda que de cara a las futuras generaciones, al futuro desarrollo de nuestra agricultura tiene que estar muy presente la innovación. Solo hay que ver el presupuesto comunitario y lo que es el marco financiero plurianual, lógicamente el gasto y todo lo que se está destinando a la rúbrica de innovación. Por tanto, es un pilar básico que entronca con lo que es la propia agricultura. Pero en este sentido, nuestras propuestas iban por el desarrollo de una propuesta legislativa de nuevas técnicas genómicas y luego el material de vegetales y bosques de reproducción. Siguiente, por favor. Luego está la importancia del sector agroalimentario. No olvidemos que el sector agroalimentario ahora mismo representa el 10% del PIB. Entonces, es un aspecto vital. No solamente hablamos del primer eslabón de la cadena, sino también hablamos del segundo eslabón. Por tanto, es fundamental entroncar todo con el sector agroalimentario. Y la PAC está incluida, la PAC es de todos, no solamente de agricultores, sino también de la industria agroalimentaria. En este sentido, hemos tratado de impulsar e intentar llegar a acuerdos interinstitucionales en relación a las indicaciones geográficas y otros regímenes de calidad asociados a los productos agroalimentarios, vinos y bebidas espirituosas. Y, cómo no, ver lo que es el balance del primer año de la aplicación de los planes estratégicos de la PAC. Y, por último, aunque siempre estamos hablando de dos pilares, al final son dos pilares que están íntimamente interconectados. Sí que es cierto que hablamos siempre de pilares, pilar uno, pilar dos, porque lo diferenciamos desde el punto de vista de los fondos agrícolas, pero, al final, es un único pilar. Son las zonas rurales, es el medio rural, es el desarrollo de todas esas zonas. Por tanto, hemos querido dar a conocer cuáles son las oportunidades que ofrecen las zonas rurales. Y, para ello, hemos pretendido establecer unas conclusiones del Consejo para ver la visión a largo plazo de las zonas rurales, qué se puede hacer en estas zonas de cara a un futuro a medio-largo plazo. Por favor. Luego, sí es cierto que la agricultura, como vemos, entronca también con otros aspectos que no son eminentemente agrícolas, pero que está, está, lógicamente, en el ADN de lo que son los objetivos de la política agraria comunitaria. En este sentido, hay determinados expedientes que no se llevan desde el ámbito de la agricultura. Si se lleva desde otros ámbitos, como puede ser clima o puede ser medioambiente, y están relacionados, por un lado, como la reducción de los desperdicios o residuos alimentarios, el marco de certificación para las absorciones del carbono, luego la salud del suelo, que es la protección, gestión sostenible y restauración de los suelos, y el plan de acción para la gestión integrada de nutrientes. No olvidemos que todos estos expedientes, lógicamente, nosotros, como presidencia, o cualquier presidencia, no es que los saquemos a colación. Es decir, nosotros proponemos, lógicamente, pero como bien saben, la iniciativa legislativa en la Unión Europea la tiene la Comisión Europea, mientras que los órganos legisladores son el Consejo y el Parlamento. Por tanto, a través de esas iniciativas legislativas, que se pretende que va a sacar, o que pretende la comisión que va a sacar, se establece el programa de prioridades y expedientes para trabajar en adelante durante una presidencia. Por favor. Pues de todos los dosieres de agricultura, simplemente ahora en esta diapositiva están enmarcados lo que son legislativos, lo que no son legislativos y los que no son puramente agrícolas. Es lo que he hablado anteriormente, pero sí remarcar en esto, por no repetirme, cuáles son los que hasta el momento hemos estado debatiendo, hemos estado hablando durante todos estos cinco meses, o estos casi cinco meses, pues ya queda muy poquito de la presidencia española, o bien que algunos no han salido. Entonces, todavía tenemos en el tintero, para cerrar el último Consejo de Ministros, algunas cuestiones que les iré avanzando ahora. Siguiente, por favor. Para esto y para que al final se conozca lo que es la política agrocomunitaria, lo que es la agricultura, viene muy bien que los diferentes actores, las diferentes delegaciones, no solamente se reúnan en Bruselas, sino que se reúnan en el Estado miembro donde está residiendo la presidencia. Por eso se realizan reuniones y eventos en todo el territorio español. En este sentido, concretamente, lo que es la reunión informal del Consejo de Agricultura se celebró del 3 al 5 de septiembre en Córdoba y muy centrado en un punto específico, que eran las nuevas tecnologías como herramientas para una agricultura más resiliente frente al cambio climático. Es decir, nos centramos en este consejo que no es tan formal como pueden ser los que están aquí, los que se desarrollan en Bruselas, donde se hacen visitas a campo, donde se les muestra lo que es la idiosincrasia de nuestro país. En este caso, pudieron comprobar la sequía que nos había azotado durante todo ese momento y además coincidió con la dana, con lo cual vieron el contraste que existe con la sequía con respecto a las inundaciones. Y el por qué, por ejemplo, les sorprendía mucho a algunas delegaciones. Decían, pero es que llueve tanto, llueve tanto, que es que el suelo no absorbe esa cantidad. Y decíamos, esto es la sequía. Al final, el agua corre porque no tiene capacidad de absorción. Entonces, el suelo está tan seco, tan seco, que es lo que sucedía. Bueno, con esta anécdota, pues bueno, hemos estado celebrando varios consejos de agricultura y pesca y ya nos queda un único que lo tendremos. Ya doy por descontado que el lunes que viene ya vamos a celebrar el siguiente, pero bueno, tendremos, perdón porque es un error, el de noviembre no es 10 y 11 de noviembre, es el 20 de noviembre y tendremos 10 y 11 de diciembre que se celebrará el último consejo de ministros. Luego, los que son las reuniones preparatorias de los consejos de ministros se desarrollan a través del Comité Especial de Agricultura, que nos venimos reuniendo pues casi todos los meses, dos, tres veces al mes y es cuando preparamos los consejos de ministros. En este sentido, pues bueno, hemos tenido unas cuantas reuniones del Comité Especial de Agricultura y ya pues para finalizar esta presidencia solamente nos quedan dos Comités Especial de Agricultura. El que tendremos a finales de noviembre y luego el que tendremos a primeros de diciembre preparatorio ya para lo que es la agenda del Consejo de 10 y 11 de diciembre. La revisión que tenemos de todos los expedientes, de todas las cuestiones o todos los dosieres y todo lo que hemos tratado hasta la fecha, pues hombre, la verdad que estamos bastante satisfechos por lo que se ha ido consiguiendo, sobre todo de cara a lo que es la perspectiva de futuro de la agricultura. No olvidemos que al final cada presidencia va poniendo su granito de arena y aunque somos neutrales, lógicamente durante toda la presidencia no tenemos voz durante el mandato, pero sí es cierto que previamente lo que pretendemos es sacar determinados dosieres que lógicamente pretendemos que favorezcan a nuestro entorno, a nuestras regiones y lógicamente a toda España. En este sentido, los suecos llegaron a cerrar un trílogo que era la transformación de la red de información contable agrícola a lo que es la red de información de sostenibilidad de las explotaciones agrarias. ¿Esto en qué consiste? En que no solamente se hacen unas estadísticas en explotaciones agrarias de la contabilidad, sino que se incluyen más indicadores y más parámetros que son indicadores sociales y medioambientales. No olvidemos el contexto de la sostenibilidad y el triple objetivo económico, social y medioambiental. Por tanto, con estas encuestas lo que se pretende es obtener información, que lógicamente esto luego se publica anónimamente en las estadísticas de la Unión Europea y se ve cuál es la situación económica, social y medioambiental en las diferentes explotaciones agrarias. Esto también entronca con lo que son las diferentes intervenciones que tenemos ahora en el nuevo plan estratégico, lógicamente. Por tanto, al final es un nexo de unión. Lo bueno que va a tener esta red de sostenibilidad de las explotaciones agrarias es que aquella información que no es necesaria consultar en las explotaciones va a haber una interoperatividad con otros sistemas informáticos para que reporte toda esta información. Luego hubo un movimiento por parte de, ya saben que aquí, pues bueno, el tema político se mueve mucho. Entonces, al final el Consejo de Ministros está formado en una agenda por puntos que se van con temas puramente agrícolas, es decir, lo que es rúbrica 3 del marco financiero plurianual y como es la política agraria comunitaria, lógicamente. Pero luego hay otros aspectos de la agricultura, y hablo de agricultura y ganadería, que no está tan ligado a lo que es esta política agraria comunitaria. Por ejemplo, los dosieres de NGT, toda la parte de pesca, toda la parte de pesca se ve a través de otros grupos que están presididos por los embajadores, y es el Comité de Representantes Permanentes. Entonces, ha habido ahí un movimiento de determinados sectores dentro del Comité de Representantes Permanente, donde, pues, y apoyados, supongo que por la Secretaría General del Consejo, que han querido unificar todo en uno, y han querido unificar el que los temas agrícolas pasasen directamente por Coreper. Entonces, bueno, hubo una carta que firmaron 26 ministros durante la presidencia española, esto fue en el mes de septiembre, y donde se estableció que el Comité Especial de Agricultura tenía que continuar como estaba. No olvidemos que este es un comité que lleva desde el año 67, y ha aportado mucho y ha tenido grandes logros, y al final es donde centra a los diferentes ministros de los Estados miembros en su labor a la hora de los debates en los consejos de ministro. Por tanto, ha habido un apoyo unánime por todas las presidencias, incluso nosotros, perdón, presidencias de Estados miembros, incluso nosotros como presidencia, dijimos que, lógicamente, no teníamos, no podíamos suscribir esa carta, no podíamos firmarla, pero que la apoyábamos rotundamente. Por tanto, ha sido importante este mantenimiento del Comité Especial de Agricultura. Luego, se ha llegado a un acuerdo interinstitucional de indicaciones geográficas, es decir, se ha llegado al acuerdo entre los dos colegisladores, lo que es el Consejo y lo que es el Parlamento, y próximamente tendremos una normativa que regulará el tema de las indicaciones geográficas, modificando aquellos aspectos que se debían modificar en la anterior normativa. Estamos solicitando un mandato al Consejo sobre las directivas de desayuno, sobre todo el interés en España estaba la parte de la miel, es un sector muy sensible para España, y, lógicamente, las exportaciones de terceros países, sobre todo desde países como China, no solamente están haciendo daño a la Unión Europea en su conjunto, sino que también a España. Entonces, sí que queríamos pedir este mandato del Consejo para que la siguiente presidencia inicie las conversaciones, los diálogos, lo que se llama trílogos, con la Comisión y el Parlamento para que se llegue a un futuro acuerdo interinstitucional. En este sentido, sobre todo este mandato, lo importante es conocer cuáles son los porcentajes de miel que aparecen en los recipientes que todos compramos en las tiendas, pero no solo eso, sino saber también de esos porcentajes cuál es su procedencia, que eso es lo más importante. Porque muchas veces sabemos que esas mieles vienen de terceros países y, lógicamente, se envasan aquí y se puede poner miel que es de la Unión Europea, y eso es lo que se pretende cambiar. Que el consumidor sepa exactamente qué miel está comprando y de dónde procede esa miel. Luego tenemos, vamos a pedir la aprobación de las conclusiones sobre la visión a largo plazo en las zonas rurales, ya lo hemos hecho en el último Comité Especial de Agricultura y el próximo Consejo de Ministros, este lunes que viene, pues se aprobarán estas conclusiones, donde se ha enfocado de una manera muy importante lo que es el papel del agricultor en estas zonas rurales. No olvidemos que las zonas rurales también están, lógicamente, centradas en lo que es el trabajo del agricultor, de los agricultores y ganaderos, y al final es el desarrollo económico de esas zonas. Apoyado también o unido a otros tipos de desarrollo, lógicamente, desarrollos de servicio, desarrollos tecnológicos, por tanto, entronca todo en un compendio que es lo que hemos pretendido llegar con estas conclusiones. Y luego, por una pequeña pincelada, se va a solicitar un mandato, y hoy viernes se pide ese mandato, y esto va en Coreper, que es el etiquetado digital de fertilizantes. Así que esto lo han llevado los compañeros de industrias, y ya saben que, bueno, la digitalización, como les he dicho, pues es algo que es puntero ahora mismo en todo el mundo, y entonces lo que se pretende es que las etiquetas de los fertilizantes vayan digitalizadas. Como ahorro, lógicamente, a las empresas, pero sí es cierto que no en todas las zonas existe esa conexión a Internet, no todos tienen los medios suficientes para hacer las conexiones y poder consultar digitalmente lo que sería esta etiqueta. Entonces, sí que en este sentido estamos apoyando que a los beneficiarios finales, a los que les llegan, es decir, a los pequeños agricultores, al final sean capaces de tener toda la información también en papel. Y eso es lo que se va a discutir. Este mandato es para abrir un diálogo con el Parlamento y llegar a un consenso. Siguiente, por favor. ¿Y qué nos queda en el último mes para la parte de agricultura? Pues ahora mismo, como les he dicho, tenemos la próxima reunión, 10 y 11 de diciembre, donde acabaremos con este último consejo de ministros. Siguiente, por favor. Y donde queremos llegar a alcanzar un acuerdo general sobre las nuevas técnicas genómicas. Sí que ha sido nuestro bastión durante toda la presidencia, porque al final lo que queremos con estas nuevas técnicas genómicas es que nuestros cultivos al final puedan ser resistentes, puedan adaptarse, puedan acomodarse a lo que son los diferentes cambios climáticos que estamos sufriendo. Aquí no estamos hablando de organismos modificados genéticamente, como hay corrientes medioambientalistas que están defendiendo esto, que es que estos son los organismos modificados genéticamente. Todos sabemos la tolerancia que tenemos en la Unión Europea a los organismos modificados genéticamente. Y no se trata de esto. Y los expertos agronómicos, lógicamente, saben muy bien de estos temas y saben a qué se están enfrentando. Por tanto, lo que pretendemos es que esto siga adelante y a ver si logramos este acuerdo general. Luego también tenemos otro expediente que es el de la regulación del uso sostenible en el tema de los fitosanitarios. Entonces, en este caso, pues bueno, hay una normativa iniciada o una propuesta legislativa iniciada por la Comisión Europea y lo que pretendemos es llegar a un acuerdo general con todos los Estados miembros o bien avanzar lo máximo posible y para eso hemos tenido muchos grupos de trabajo para que al final de esta presidencia o bien nosotros llegara a ese acuerdo general o bien que la siguiente presidencia continúe con este expediente. Al final, aquí se está hablando de reducciones de fitosanitarios en un 50%, pero es ver cómo es esa reducción. Igualmente, la trazabilidad de todos estos fitosanitarios. No olvidemos que estamos dentro de lo que es y no me canso de lanzar esta idea que estamos en el triple contexto económico, social y medioambiental y al final esa es la sostenibilidad. Luego teníamos otros expedientes que son los materiales reproductivos bien en la parte forestal y en la parte vegetal. Aquí hemos intentado avanzar con estos expedientes y los hemos separado completamente de lo que es el NGTES porque si no iba a enturbiar muy directamente con lo que les he comentado de nuestro bastión sobre las nuevas técnicas genómicas. Al final, cuando se está debatiendo todos estos expedientes, tanto en los grupos de trabajo como luego en el Consejo, es decir, el Comité Especial de Agricultura y luego en el Consejo, al final se empieza a hablar de un expediente, de otro y no se aclaran las cosas. Por tanto, hemos intentado separar. Y luego tenemos el balance de los planes estratégicos de la PAC. Entonces, a través de diferentes consultas que hemos hecho a los Estados miembros y a través de las diferentes conferencias que ya se ha tenido lugar una de los organismos pagadores recientemente en Valencia y la que va a haber de los directores de los planes estratégicos en Madrid a finales de noviembre toda esa información o todo ese feedback que recibamos más las consultas que hemos hecho a los Estados miembros y luego se está esperando el informe que va a elaborar la Comisión Europea que, si no recuerdo mal, lo va a publicar el 27 de noviembre porque ya tiene, lógicamente, todos los datos de los planes estratégicos y ha hecho un análisis y además lo debe presentar al Consejo y al Parlamento, pues con toda esa información queremos ver cuál es el balance y cuál es la parte positiva, cuál es la parte negativa y en qué se puede mejorar de cara a todos estos años lo que es los planes estratégicos de la PAC, teniendo en cuenta que son estratégicos y que son por un periodo de 21 a 27, por tanto, eso es lo que pretendemos ver, dónde ha habido esa problemática al menos en este primer año. Y bueno, por lanzar una cierta información respecto a esto, sí que es cierto que estuvo muy cuestionado el tema de los ecoregímenes, cada Estado miembro por el principio de subsidiariedad ha podido informar de ellos o ha podido establecerlos bien obligatorio, bien voluntario, cada Estado miembro decidía cómo lo incorporaba y bueno, de forma genérica sí que es cierto que hemos percibido que bueno, salvo dos, tres Estados miembros, pues bueno, ha habido una acogida lógicamente por parte de los agricultores a adaptarse a estos ecoregímenes. No olvidemos que este primer año ha tenido unas consecuencias importantes en lo que será la ejecución de los planes, que es la crisis la crisis o la guerra entre Rusia y Ucrania y lo que ha conllevado a toda la crisis de las exportaciones de cereales y eso ha afectado mucho y luego las sequías y las inundaciones que hemos tenido no solamente en España sino en otros Estados miembros, que eso afecta directamente a lo que es la ejecución de los planes estratégicos y sí que es cierto que hay determinados Estados miembros que están pidiendo determinadas flexibilidades y sí que ha habido cuando hablo de flexibilidades hablo flexibilidades dentro de la normativa como es por ejemplo la beca número 8 donde Francia está pidiendo que se aplique parcialmente para la próxima campaña con el fin de que los agricultores puedan puedan adaptarse bien a lo que a lo que es ese sistema de condicionalidad Siguiente, por favor Y ya lo último pues bueno tenemos el tenemos una serie de normas o de dosieres o de que la Comisión Europea lo iba a sacar luego ha dicho que sí luego que no ahora dice que sí otra vez entonces bueno de los que ya no vamos a tener en presidencia española es el plan de acción para la gestión integrada de nutrientes ni tampoco el marco para los sistemas alimentarios sostenibles entonces estos dosieres pues seguirán a la siguiente presidencia pero bueno no olvidemos que en breve se disolverá el Parlamento Europeo tendremos nueva comisión y ahora aquí en el Parlamento ya está funcionando en modo hablo del Parlamento Europeo está funcionando ya en modo elecciones con lo cual sí que es cierto que el bienestar animal dijeron que iban a sacar el paquete la comisaria de Santé lo llevaba por bandera al final pues bueno van a sacar algo sobre transporte animal pero que a nosotros no sé si nos dará tiempo ni siquiera a llevarlo a un consejo de ministros aún no lo sabemos si se llevará pero bueno creo que hay una reunión de alto nivel también sobre el bienestar animal y van a hablar sobre el transporte y luego ya finalmente hablarles de que bueno se pretende llegar a un acuerdo general la parte de medio ambiente que lo lleva la Dirección General del Clima sobre la certificación de la absorción de carbono y que afecta directamente lógicamente en la agricultura y que en los planes estratégicos de la PAC ya hay cuestiones relacionadas con esto algo positivo que están llevando en este dosier es que han incorporado como forma indirecta de para una futura certificación de la absorción de carbono es el tema de las emisiones de los gases entonces pues bueno al final un diálogo entre la parte de medio ambiente y la parte de agricultura para poder introducir todas estas cuestiones pues bueno pretende que que esto esto avance hacia un acuerdo general que ya ya les digo no es agricultura quien aprueba este expediente ni lleva este expediente sino son los compañeros de medio ambiente y bueno y ya sin más pues muchas gracias por la atención y estoy a su disposición pues para las preguntas que deseen y siento haberme pasado un poquito en el tiempo muchas gracias Pedro cuantas cosas pasamos ahora a Navarra y para ello contamos con Ignacio Giljordán director general de agricultura y ganadería adelante Ignacio buenos días a todos gracias por la invitación y yo voy a hacer solo un intento de compartir si no lo vemos ¿no? ¿se ve? si lo vemos vale bueno preparo unas diapositivas que están sacadas de un documento de análisis que hicimos en 2018 2018 era pues el tiempo previo pues ya estábamos iniciando los debates acerca del modelo aplicación futuro de lo que hay ya es la PEPAC y sí que aunque trabajamos siempre con sensaciones preferimos empezar a trabajar ya con datos y se hizo un análisis estadístico sobre el perfil de tanto las explotaciones como los perceptores de PAC en Navarra y además comparando tres anualidades nos fuimos hasta el año 1997 que es el primer año en el que teníamos datos y es donde todos los pagos estaban acoplados pasamos al 2011 donde ya el cambio a partir de 2006 de esos pagos acoplados a un modelo de pago basado en derechos y analizamos también el año 2016 que es el año el año donde ya estábamos en el periodo 14 y 20 pues con un sistema más o menos consolidado de derechos antes de tomar postura queríamos ver un poco el impacto que estaba teniendo y de qué manera estaba condicionando la agricultura y ganadería Navarra pues precisamente esta política agraria comunitaria y empezamos a analizar también el perfil del perceptor que es un poco en lo que nos vamos a basar en esta primera diapositiva está calculado en base a declaración 2016 pero que ya empiezo a dar datos significativos y que nos dicen un poco pues hacia dónde evoluciona en Navarra todo este sector aparece un mapa en la diapositiva estas distintas colores en el mapa son las distintas comarcas agrarias que hay en Navarra os voy a explicar un poco sobre en esta primera diapositiva son siete comarcas la noroccidental Pirineos Conca Pamplona Terrastella Navarra Media Ribera Baja Ribera Alta Navarra tiene tres regiones agroclimáticas por tanto la agricultura y ganadería está muy ligada también con esas condiciones de esas regiones agroclimáticas la zona norte tenemos un clima atlántico la zona media continental y la parte sur las dos riberas ya nos vamos a un clima más mediterráneo si pasamos ya a los datos pues la primera sorpresa es que en 2016 la edad media de todos los perceptores era de 63,7 años si vemos las comarcas de Terrastella Pamplona Ribera Baja y Navarra más de la mitad de los perceptores tenían más de 65 años y las comarcas con protectores más jóvenes es montaña noroccidental y Pirineos llama la atención que en Pirineos es de un de Iocisis a 29 y un 2,8% de 30 a 49 tenemos un 23,9% muy por encima por ejemplo del 15,2 que hay en la ribera en el estrato de 30 a 49 o del 15 que hay en Sierra Estella Si pasamos a los importes total que se cobraban por edad en 2016 vemos que a mayor edad menor importe en Pirineos el 38% del importe lo recibe el estrato de 30 y 49 años y en la comarca de Pamplona el 40 3 del importe corresponde a perceptores de 65 años o más Otro dato también muy significativo en Navarra solo el 42 8% de los perceptores de ayudas PAC está ocupado un 45 3 es pensionista y el 11 9 ni siquiera cotiza en ningún régimen de la de de la seguridad social entendemos que no tiene ningún tipo de actividad llama la atención también que Pirineos que es una de las zonas que siempre la señalamos que está en riesgo de despoblación el porcentaje de ocupados es el más alto es el 59 1 la comarca noroccidental 54 4,5 y River alta 48,5 en cuanto a los importes pues pasa un poco como en el anterior caso el 71 8% de las ayudas PAC van a ese porcentaje de ocupados que hemos comentado y el 22 por 100 el 22 23 va a los pensionistas es decir a la gente que hemos dicho que no tenía actividad en los ocupados el importe medio que están cobrando es de 10.288 y para los pensionistas 3.104 los ocupados con importes medios más elevados vuelven a estar en Pirineos y Navarra media con 12.900 los pensionistas con mayores importes también se observan en Pirineos y en Pamplona y proporcionalmente las mayores diferencias en Navarra media esta diapositiva yo creo que es muy importante en 2016 dentro de lo que es el porcentaje de ocupados de 42% el 60,9 trabajaban en el sector primario 15,3 en la industria 0,6 en la construcción 5,4 en servicios el resto en otras profesiones si vemos en la cuenca de Pamplona que es esta comarca el 36,1% de los perceptores trabaja en agricultura pero vemos el peso que tiene de perceptores PAC que lo tienen como segunda actividad el 37,2 en este caso son trabajadores de servicios el 23,5 en industria que quiere decir esto estamos en una región que es federalista en el cual se puede compatibilizar el trabajo con extensivos con otras profesiones y es lo que está pasando en la en la comarca de la cuenca de Pamplona si nos vamos al polo opuesto zonas más ganaderas pues lo que vemos es que el porcentaje de perceptores que tienen dedicación a la ganadería es mayor es un trabajo que el ganado hay que estar todos los días el tema de los pastos también es exigente y lo mismo pasa con porcentajes de ocupados en zonas que son ya agrícolas pero con un peso importante de cultivos hortícolas medimos también el índice de concentración de Gini este índice lo que nos viene a decir es es una medida de desigualdad y lo que nos mide es cómo está repartida la paz el valor cero se asignaría si todos los protectores de la paz pidesen la misma cantidad y conforme se va acercando a uno el reparto se hace con mayor desigualdad lo que nos viene a decir que este índice en 1997 era de 0,42 en 2011 sube a 0,63 2016 0,65 ¿qué quiere decir esto? pues que los importes de las ayudas cada vez se están concentrando en menores perceptores otro dato importante en 2016 entre perceptores entre 0 y 1250 euros que era el régimen de pequeños agricultores teníamos el 36,9% de los perceptores y simplemente detraían un total de un 2,7% de las ayudas por encima de 30.000 euros o sea hay un 6,4% de perfectores que acumulan el 44,5% del importe total bien ¿a dónde van estos importes? el 40% de los importes totales de ayuda PAC aquí veis un poco para cada comarca agraria la distribución de cultivos y el 40% del importe total va a grandes cultivos más que grandes cultivos son cultivos extensivos el 12,7% a vino caprino y otros herbívoros el 10,5% vacuno de carne 8,3% cultivos mixtos por supuesto como ya hemos visto antes ya hemos dicho comarca de Pamplona y Navarra media más de la mitad corresponde a cultivos extensivos en cuanto a perceptores por comarcas en 2016 bueno las comarcas las tenéis aquí de la 1 a la 7 y aquí vemos un poco pues los importes que se van cobrando esto es de ATPs agricultores a título principal estos son los que consideramos profesionales en 2016 dentro de aproximadamente unos 13.000 solicitantes PAC el número de perceptores era de 2.388 representa un 18,4% de todos los perceptores y recibían el 40,2% del importe total de las salidas el 24,7% de los perceptores se sitúa en Rivera Alta mientras que la comarca de Pamplona está únicamente en 7,8% la comarca 6 que es Rivera Alta pues es una comarca con una implantación de la industria agroalimentaria potente además de zona de regadío y con gran tradición hortofrutícola ahí evidentemente la gente que se dedica a la agricultura suele ser de manera profesional en la cuenca que es cultivos extensivos que tienen un menor nivel de exigencia pues el número de ATPs baja y como ya hemos visto ahí la actividad agraria se compatibiliza con otras actividades el 84,1% de todos los ATPs es hombre el 15,9% era mujer es mujer el importe que reciben los hombres del presupuesto de la PAC es del 88,5% frente al 11,5% de las mujeres seguimos con los ATPs los importes totales por edad pues en 2016 la edad promedio de los profesionales se sitúa en 50,9 años es inferior a la edad promedio de los que no son ATPs dentro del intervalo de los 30 a los 64 están más del 90% de los perceptores ATP y desde luego pues que hay una mayor proporción de jóvenes entre los ATPs en el conjunto con respecto al conjunto de todos los perceptores si vamos a explotaciones prioritarias en 2016 había 2.434 y percibían un 56,3% del importe total tenéis aquí la distribución por comarcas por comarcas el 24,5% se sitúa otra vez en Ribera Alta y únicamente el 6,7% en Pamplona por sexo el 71,2% son hombres 11,9% mujeres y 16,9% son ciudades en 2016 en 2016 de las prioritarias la edad media es 49 entre 30 y 64 años están en 94,6% de los perceptores y la estructura por edad pues similar a la observada entre los ATPs con pocos jóvenes una serie de conclusiones que se han podido extraer del análisis estadístico que hicimos pues que el importe de las ayudas se reparte de forma bastante igualitaria por comarcas siendo Pirineos la que menos recibe en términos absolutos pero la que mayor importe medio por perceptor tiene es decir hay menos perceptores de PAC pero el importe que reciben hace que su media sea superior al del resto de comarcas es decir tiene pagos más elevados el número de perceptores mujeres y su importe recibido aumenta al inicio del periodo es decir en 1911 aumentó considerablemente y vemos que últimamente en 2016 había disminuido las sociedades aumentan en número tanto en importe percibido como importe medio por perceptor la edad medio promedio de los perceptores es elevada sigue tendencia ascendente si bien el importe medio por perceptor es más alto entre los de menos edad también vemos como el importe y las ayudas cada vez está más concentrado en un menor número de perceptores las sociedades civiles ganan importancia por número pero por importe medio tanto las sociedades cooperativas como las sociedades limitadas y las sociedades anónimas tienen mayor importe medio los perceptores pensionistas tienen gran relevancia en número pero no tanto en cuanto al importe que reciben los ATPs y las prioritarias importe medio superior al resto de perceptores reciben aproximadamente el 40,2% del importe total en el caso de ATPs 56,3% las prioritarias ATPs y explotaciones prioritarias tienen una población menos envejecida que el total si bien el estrato mayor está entre 50 y 64 años por importes hay muy pocos ATPs y prioritarias con ayudas inferiores a 5.000 euros el 17,1% de ATPs y el 26,4% de las prioritarias están en el estrato de más de 30.000 y esto es un poco ahora lo vamos a ver la radiografía de este 2023 el primer año de aplicación de la nueva PPAC en Navarra en 2023 hemos tenido 11.558 titulares perceptores son 10.613 hay mucha gente que hace también la declaración PAC que inscribe su explotación en el registro pero que no tienen derechos y que no cobran PAC el importe total de ayudas directas en el 22 fue de 100.207.000 euros estos 100.000 es más o menos el importe anual que venimos teniendo regularmente en este 2023 se ha pagado ya el anticipo del 70% nos hemos ido a 61 millones a 9.755 titulares todavía tenemos expedientes sin cerrar la diferencia de esos 9.755 con respecto a los 10.613 son expedientes de solicitudes de ayuda que tienen alguna incidencia sin resolver en cuanto a la superficie que recibe ayudas en Navarra es de 479.866 hectáreas corresponden a tierras de cultivo 288.000 a pastos 152.000 y a cultivos permanentes 27.610 hay que decir que los derechos de ayuda básica son menores que la superficie por la que se ha solicitado de ayuda tenemos 396.341 derechos de ayuda básica a 10.655 titulares el importe medio del derecho en Navarra está en 127 euros por hectárea en cuanto a la superficie que se ha acogido a ecoregímenes aquí tenemos un cuadro con el primer año en el que han entrado en vigor los ecoregímenes y las solicitudes y superficies que se han acogido rotación vemos que son 181.126 hectáreas pastoreo extensivo 160.059 siembra directa 50.512 espacios para la biodiversidad 29.944 cubierta vegetal 9.076 cubierta inerte 5.375 hectáreas sieva sostenible 1.005 hectáreas luego vienen las gestiones sostenibles en lámina de agua secas intermitentes la nivelación y siembra seco pues normalmente se acogen aquí los arroceros y por último margenes o islas de biodiversidad en pastos que hay 18,77 hay un dato también de esta campaña 2023 que tenemos titulares que cobran menos de 5.000 euros hay 5.151 titulares que son el 55,49 de los beneficiarios un dato que también es es importante simplemente ya como ha dicho el anterior ponente estamos en el primer año de aplicación de este nuevo modelo de pagos el PPAC y creo que es muy importante analizar qué efecto está teniendo también en los territorios en las regiones y en los estados en base al modelo de aplicación que ha elegido cada uno yo sí me gustaría recordar que en la última bilateral previa a la conferencia sectorial en la que se aprueba el modelo de aplicación en España nos preguntó el ministro que tres cuestiones considerábamos nosotros irrenunciables de cara a apoyar el posible documento consensual con el resto de comunidades autónomas en el ministerio nosotros ahí marcamos tres puntos uno eliminación de los derechos de ayuda nosotros estamos totalmente en contra de un modelo de pagos basado en derechos y más en un sistema que se arrastra desde un periodo de referencia que nos lleva ni más ni menos que al año 2000 que da rigidez a las explotaciones hay algo muy peligroso que es que se está creando sentido de la propiedad ya se entiende el derecho como un patrimonio de hecho se incluye en los testamentos se transmite a veces nuestras unidades parecen más notarías que unidades gestoras de ayudas pues ahí andan con acuerdos de herederos solicitando testamentos etcétera yo creo que ha dado mucha rigidez al sector agrario parece ser que a veces se planifica en función del cobro de esos derechos incluso se dificulta el acceso a la tierra para los jóvenes y por supuesto pues ahí crea un un mercado en torno a la transmisión de derechos pues bastante importante este era el primer punto que marcábamos hablábamos de otro segundo punto en base a los datos y al análisis estadístico que hicimos que es parte de lo que os hemos presentado que era cómo podíamos impulsar frente a una edad de perceptores o una edad media preocupante de 63,7 la incorporación de jóvenes y la vertebración territorial nosotros apostábamos por una discriminación positiva clara hacia los profesionales en este caso sí que en parte vemos reconocida esta demanda a través del pago redistributivo y que recoge también algunas de las peticiones que hacíamos este pago tiene que tener una capa de pago propia independientemente de que puedan venir otros fondos pues derivados de aplicaciones de capping etcétera etcétera sí que hay dos tramos y bueno pues nosotros vemos que realmente el tramo en el que la ayuda es mayor de un 40% pues va dirigido precisamente a esas explotaciones más profesionales y por último pusimos encima de la mesa el tema de los ecoregímenes nosotros no éramos partidarios de de un enfoque sectorial de los ecoregímenes que es un poco lo que tenemos encima de la mesa sino que nosotros hablábamos de medidas transversales planteamos un diseño de ecoregímenes en función de determinadas prácticas de manejo del suelo de reducción de emisiones de eficiencia en el en el uso del agua reducción de fitosanitarios y entendíamos que era la vía más adecuada para conseguir esos objetivos que nos marca también el el pacto verde ¿no? de reducción de un 50% de plaguicidas reducción de un 50% de antibióticos tener un 25% de la superficie en ecológica ¿qué medidas alternativas a estas planteábamos? que habrá que ver qué penetración han tenido ¿no? pues hablábamos por ejemplo de compromisos voluntarios de reducción de unidades de nitrógeno respecto a lo que nos obligan tanto las BECAM como los requisitos legales de gestión en zonas vulnerables es decir voy a ir por debajo del nivel exigido o legal que tengo que cumplir un uso eficiente del agua con un mayor control de los consumos reducción de fitos por ejemplo la no utilización de herbicidas en rastrojos es decir medidas que creemos que contribuirían más a la consecución de esos objetivos y que encima serían de más fácil cumplimiento y de una gestión mucho más simplificada la que nos está obligando estos ecoregímenes aparte de esto entendemos que son medidas más que ecoregímenes agroambientales puras y duras que también nos han planteado serios problemas a la hora de diseñar nuestras intervenciones regionales dentro de lo que son los fondos FEADER así que si es cierto que marca unos hitos muy exigentes para el sector y a nosotros también como administración a ver de qué manera conseguimos alcanzarlos pero evidentemente habrá que ir analizando el efecto que han tenido estos ecoregímenes y de cómo los estamos gestionando y realmente esos hitos si se están cumpliendo nosotros en 2024 con la declaración del año que viene pues extenderemos este análisis estadístico que tenéis colgado en la página web del gobierno del departamento es muy extenso pues analiza tanto la evolución de cultivos como lo que es el perfil de todas las explotaciones en Navarra y sí que vemos necesario hacer ese balance aparte del que nos marca la propia comisión interna a nivel de Navarra y en la revisión del 2025 pues desde luego todas las incidencias o problemas derivados de este modelo de aplicación pues habrá que ponerle habrá que ponerlos encima de la mesa y sin más pues muchas gracias muchas gracias Ignacio bueno no queda mucho tiempo para para preguntas pero tenemos unos minutos si si alguien quiere levantar la mano o hacer algún comentario este es el momento no ninguna mano levantada bueno pues como el tiempo se ha echado encima clausuramos el webinar para ello contamos con Sergio Pérez director general de Acción Estérea vale pues me escucháis bien Beatriz perfecto vale pues muy bien Gunon buenos días y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y con nosotras Esquerricasco Héctor Teagatik a un nuevo webinario organizado por la delegación de gobierno de Navarra en Bruselas en este caso sobre el sector estratégico de la PAC nuestro sector ahorroalimentario ya decíamos al inicio de la legislatura que se trata de una legislatura muy europea una legislatura de la acción exterior porque durante esta legislatura tenemos tres presidencias europeas el pasado 9 de noviembre Navarra empezó a liderar la alianza de las regiones de automoción que ostentamos esa presidencia hasta noviembre de 2024 un sector estratégico para Navarra también en marzo del 24 comenzaremos a presidir la euroregión Nueva Quitania Euskadi Navarra en la que forma parte dentro de nuestras políticas de cooperación trasfronteriza y en noviembre del 25 presidiremos la CTP la comunidad del trabajo de los Pirineos este organismo de cooperación trasfronteriza también y muy importante porque es el encargado de la gestión de los programas PUC-CEFA pues bueno además de formar parte o de presidir estas tres alianzas europeas o estas tres presidencias europeas continuamos realizando estos webinarios como la actividad ordinaria de la dirección general de acción exterior recordemos que en la pasada legislatura organizamos más de 40 seminarios en el que 2.200 participantes tuvieron la ocasión de formarse sobre temas europeos porque es precisamente lo que perseguimos desde la delegación de Bruselas y que está incluido en el plan de acción exterior dar a conocer las políticas europeas en este caso la de agricultura a través de la PAC y acercar así Europa a Navarra y conseguir también más Navarra en Europa agradecer a los ponentes que hemos tenido hoy tanto al consejero de la REP Pedro Llenes como al compañero de gobierno de Navarra el director general de agricultura y ganadería Ignacio Gil por sus exposiciones y que seguro que han encontrado de interés las personas que nos han acompañado hoy y que tienen un especial interés en saber cómo se está gestionando el tema de la PAC y la importancia que tiene para Navarra al final es uno de los sectores después de la automoción la industria agroalimentaria pues el segundo sector más potente de nuestra comunidad y por ello hemos querido organizar esta formación y agradecer también por último a los asistentes a las personas que nos habéis acompañado hoy una vez más como digo dentro de este ciclo de webinarios de seminarios que organizamos desde la delegación de Bruselas e invitaros a los próximos que vamos a continuar realizando en línea con el Pacto Verde Europeo como ya ha comentado creo que Ignacio anteriormente todo el tema de la estrategia biodiversidad la agricultura ecológica pues sabéis también que la semana que viene comienza la semana europea de la prevención de residuos esta semana europea de prevención de residuos organizaremos el 24 de noviembre un seminario de buenas prácticas un intercambio de buenas prácticas entre regiones para prevenir todo el tema del packaging para reducir el embalaje en el que contaremos con varias regiones europeas que son pioneres en las mismas y también ejemplos desde Navarra de empresas que ya están aplicando esta política de reducción de residuos como Smurfit Kappa y otra empresa que forman parte de Navarra Circular esta iniciativa interdepartamental que persigue incrementar la conciencia sobre los criterios circulares en las empresas y en la sociedad de Navarra es una iniciativa que lidera el departamento de desarrollo de transformación ecológica y digital empresarial y de industria y en el que también participamos el departamento de memoria y convivencia acción exterior y euskera y el desarrollo rural y medioambiente además de las sociedades públicas GAN Sodena y la asociación LASEM pues con esto os invito a que participéis en el webinario del 24 sobre prevención de residuos y que forma parte del plan de acción exterior todo este tipo de actividades todos estos eventos que organizamos y todas las acciones que llevamos a cabo este plan de acción exterior 2021-2024 que persigue tres objetivos posicionar Navarra en Europa y Europa en Navarra fomentar la cooperación transfronteriza que es nuestro segundo eje del plan y por último dar asistencia y comentar las relaciones con la ciudadanía Navarra en el exterior con la nueva ley que aprobamos el anterior año y que ahora estamos desarrollando la ley de ciudadanía Navarra en el exterior sin mucho más que añadir para no alargarme agradeceros de nuevo la asistencia y desearos que tengáis un buen fin de semana y que nos veamos en la siguiente formación que organizamos Ricasco muchas gracias adiós adiós Ricasco